Música Reunidas a mediados del mes de julio pasado, diferentes organizaciones sociales del Distrito Municipal de Can Calabreina han tomado la decisión de constituir un espacio común al que se le ha puesto un nombre, Mesa del Agua de Can Calabreina. Ese nuevo instrumento de trabajo comunitario tiene por tarea fundamental no sólo reflexionar sobre la gravísima e insostenible situación por la que atraviesa esta población local como consecuencia del terrible y costoso desabastecimiento de agua potable, sino, y es lo más importante, unificar criterios y coordinar todas las acciones que se consideren pertinentes a los efectos de conjurar definitivamente este viejo mal que tanta angustia, incomodidad e impaciencia provoca en cada amanecer hasta la hora de acostarse a miles y miles de ciudadanos residentes en el referido territorio. En los últimos 30 años, Can Calabreina ha luchado y logrado la construcción de dos acoductos, uno en el año 1987 y el otro, el actual, en el 1995. Ambas experiencias no han pasado de ser más que simples, quimeras y bellas ilusiones, peligrosas e inquietantes decepciones. El primero no fue más que una estafa, puesto que antes de colocar el último tubo del sistema, la fuente del que se abastecería, el río Canca, ya se había secado. El segundo, el múltiple Juan López Can Calabreina, ha sufrido casi del mismo síndrome que el primero, en razón de que al ser construido para favorecer a decenas de comunidades del noroeste de Mucca, de las cuales la reina es la última de su kilométrico recorrido y basamentado en una fuente de agua incierta, ha ocurrido lo mismo que dice el refrán, el último mono es el que se ahoga. Es en tal virtud, estamos anunciando que el próximo sábado, día primero de septiembre, a las cuatro de la tarde, en el local del rancho típico mi viejo, ubicado en el sector Manhattan, Canca de la Reina, representantes de todas las secciones, parámetros y sectores de todo el distrito municipal, se reunirán para dar inicio formal a la lucha que habrá de conducir a la concretización de lo que hasta hoy ha sido su más hermoso sueño, disfrutar del derecho a tener agua abundante y permanente para todos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites